Les puedo platicar, yo hoy tengo casi 35 años, el sábado estoy ya por cumplir los 35 y bueno desde niña la verdad es que he sido muy apegada a un círculo muy cercano en mi familia, tanto mi familia materna y paterna, la verdad es que creo que son la base de la persona que soy yo, los valores que tengo y la formación en general de mi persona, la fortaleza, etcétera y bueno siempre me he contado, me he encontrado con el apoyo de mis papás que me han de verdad abierto puertas que ni yo misma imaginaba. Puedo irme entonces desde muy chica, mi educación primaria, desde kinder, primaria, secundaria y prepa, la hice en el colegio Victoria, pues prácticamente mi formación básica, tengo amigas todavía desde esa época y creo que desde ahí empezó un poquito pues la parte de incursionarme en ciertos deportes, desde niña tengo dos hermanas más grandes y mis hermanas grandes practicaban gimnasia olímpica, yo empecé con la gimnasia olímpica a la edad de 7 años, creo que ahí lo único que hubiera querido cambiar en mi vida es haberlo empezado tal vez un poquito antes, a los 4 años, pero bueno me dio la oportunidad de conocer la gimnasia olímpica a los 7 y aparte de mi familia creo que esa fue la base de gran parte de mi personalidad, creo que la gimnasia olímpica me forjó en una disciplina y en un orden o una perfección en mis movimientos, en la parte física, pero de igual manera en la manera de trabajar, en la manera de estudiar o en la manera de tratar de ser exigente o perfeccionista conmigo misma. En la gimnasia olímpica estuve 7 años, de los 7 a los 14 años, dentro de los cuales tuve la oportunidad de ser 4 años selección Jalisco y pues creo que desde ahí el compromiso de ponerme una playera y de representar a mi estado o al equipo en el que yo pertenecía, creo que fue pues muy fundamental o muy trascendental para mí para poder pues crearme cada vez metas más grandes, ¿no? Metiéndome un poquito al tema de la nutrición, desde la gimnasia yo creo que desde los 10, 12 años empecé con mi primera nutrióloga deportiva, mi primer psicólogo deportivo de igual forma y creo que desde ahí empezó un poquito mi crecimiento a no solo ser un atleta sino tener un grupo multidisciplinario pues en el ambiente, ¿no? Entonces creo que desde ahí fueron mis primeros acercamientos a la nutrición deportiva o a la hidratación deportiva inclusive desde niña y pues creo que desde ahí fueron abriéndose puertas que hoy ya más adulto volteó hacia atrás y digo bueno algo tan sencillo llegó a ser algo tan de tanto impacto en mi vida. De la gimnasia olímpica pues les puedo decir que yo toda mi vida pensé que iba a vivir del deporte, que iba a ser la mejor atleta de México o del mundo, pero bueno llegué a los 14 años, vi que de la gimnasia no iba a ser, me retiro de la gimnasia y empiezo a hacer atletismo. En el atletismo, bueno previo a esto hice otros deportes mientras estaba en la gimnasia algo pues muy general por ahí hice patinaje de hielo, kung fu, jugué tenis, básquetbol también desde primaria, secundaria y prepa, en la universidad inclusive lo volví a tocar, pero todos estos deportes fueron más recreativos, sin duda la gimnasia fue mi deporte clave o mi deporte base que fueron siete años de mucho crecimiento y obviamente esas horas que yo le dedicaba que en su momento fue una hora cada dos días o una hora cada tres días, después fueron dos horas al día y eventualmente tres horas al día, pero yo cuando me retiro a la gimnasia pues qué iba a hacer con todo este tiempo, me retiro a la gimnasia y empiezo con el atletismo, en el atletismo estuve prácticamente cuatro años, tres de ellos fui selección Jalisco también, yo fui seleccionada en 100 metros con vallas y bueno nunca califique a nacionales pero también hacía salto de longitud y salto de altura, esto es porque en realidad me apasionaba no porque tuviera mucho mucho futuro lo decía mi entrenador. Justo salgo yo del atletismo prácticamente a los 18 años que es cuando entro a la universidad y bueno pues ahí fue una decisión importante en mi vida porque pues estaba la cuestión de ya no voy a vivir del deporte, ya no fui la atleta profesional con la que yo soñé desde niña y para mí después del atletismo se cierran las puertas del deporte y dije sabes que ya no voy a vivir de esto creo que tengo que empezar a estudiar y dedicarme en forma a mi a mi formación académica que bueno siempre fui de calificaciones buenas o muy responsable en la escuela pero pues ya dije deja atrás el deporte obviamente quería seguir activa porque no sabía qué hacer con tantas horas quieta en casa y fue que empecé otra vez con el básquetbol un poquito de natación pero nada en forma simplemente por mantenerme activa. Entro a la universidad yo estudié la licenciatura en nutrición en la UNIVA yo ingresé en la generación 2006 a 2009 y bueno el por qué estudié nutrición creo que sí fue una cuestión importante para mí yo estaba como muy apasionada por el funcionamiento del cuerpo humano para mí es sorprendente lo inteligente o lo perfecto que es nuestro nuestro cuerpo en cuanto a su funcionamiento y en su momento llegué a pensar que podría estudiar medicina lo haría sin duda lo habría hecho sin problema porque es algo que sí me interesa y me gusta mucho su función pero creo que el estilo de vida de un médico chocaba un poquito no con lo que yo quería ver a futuro en mi persona y por otro lado también me intrigaba mucho desde secundaria prepa leer las etiquetas de los productos mis amigas de secundaria recuerdo que me decían qué barrita o qué galleta es mejor esta o esta y tal vez yo con el poco conocimiento que tenía sobre lectura de etiquetas pero pues por ahí leía este tiene más grasa este menos sin duda elige esta no y de ahí también me interesa me interesaba mucho los productos de alimentos entonces toda esta industria de cómo crear un buen producto este que tenga mejor función o mejor salud que produzca mejor efectos a la salud de las personas y bueno es que junto a estas dos intrigas que tenía en mi vida y decidió estudiar la licenciatura en nutrición sin duda me encantó no nunca me dedicado como tal a lo que nosotros pensamos que hace un nutriólogo meramente como tener el consultorio y nada más dedicarse a eso ahorita les platicaré un poquito más de esta trayectoria pero sin duda el estudiar nutrición es algo de lo que no me arrepiento que aunque ahorita no estoy les digo como tal en un consultorio típico yo aplico muchísimo de este conocimiento en mi en mi día a día durante la licenciatura hay un apartado como en octavo cuatrimestre donde te ponen a hacer prácticas laborales en mis prácticas bueno pues había una parte deportiva donde obviamente me interesé yo hice mis prácticas en el ITESO en la universidad y estuve ahí con el médico de rehabilitación y bueno él fue de mis primeros acercamientos uno me mandaba a la biblioteca todos los días a investigar un poco sobre nutrición deportiva a lo cual todavía yo no tenía acercamiento en la universidad en la universidad todavía un cuatrimestre más adelante apenas nos daban esta opción de interesarnos un poquito más o aprender un poquito más de nutrición en el deporte pero bueno yo aprendí a base de lectura en libros y en cuanto a acercamiento práctico pues por ahí nos tocaba crear bebidas para los atletas nos tocaba pesarlos hacerles pruebas de sudoración y creo que también es una parte que me ayudó mucho a un crecimiento que yo tengo sobre hidratación deportiva viene otro apartado ya al finalizar la licenciatura los 10 cuatrimestres donde tenía que escoger también mi año de servicio una vez que terminas toda la cartera de materias había que estudiar mi había que hacer mi servicio laboral mi servicio yo lo hice yo también pensé que quería algo de deporte por lo mismo que toda mi vida he sido apasionada esta parte y al momento de elegir dónde quería hacer mi servicio social una maestra a la cual quiero mucho él y hernández me sugirió no te vayas al deporte o sea no te cierres puertas conoce la parte clínica y métete a un hospital a hacer el año de servicio le dije va a ser un año perdido o sea a mí ni siquiera me gusta porque yo ahorita ya estaba súper apasionada con el tema del deporte y bueno gracias a que le escuché me dio la oportunidad de conocer la parte clínica que sería como la otra parte de la nutrición muy interesante que también pues en su interior como les decía en su momento quise estudiar medicina no entonces por ahí me volvió a recordar toda esta pasión que yo tenía y sí fui una chica de bata blanca por más de un año en el hospital civil me gustó muchísimo yo estuve en la parte primero en dietética que era simplemente checar las charolas de los pacientes que les llegara la dieta que les tocaba adecuado a su a sus patologías o a sus enfermedades y después tuve la oportunidad de cambiarme de equipo y estar en la parte de nutrición artificial por así decirlo o nutrición enteral y enteral donde es aquella nutrición donde el paciente no puede precisamente comer de forma habitual por por vía oral por la boca y hay que alimentarlos por sonda ya sea una sonda que entra por la nariz o una sonda que entra por la boca o directo al estómago o directo al intestino para poder nutrirlos por alguna patología que tengan que no puedan comer alimentos por la boca directamente o inclusive también estábamos en otro servicio donde habría que a veces alimentarlos directo a la vena si tenían algún problema en intestino o estómago en el hospital civil estábamos ahí en terapia intensiva y me tocó estar también con medicina legal y bueno pues son pacientes tal vez con balazos accidentes caídas donde no podemos tocar nada del tracto digestivo y pues para mí fue un universo que sin duda me apasionó demasiado porque en realidad pues sentía que en mis manos directamente en el cálculo que yo hiciera estaba ayudando a ese paciente no él no tenía una otra opción más que lo que nosotros estábamos apoyando y bueno mi estadía en el hospital civil fue de un año en mis prácticas sociales mi servicio social y después de eso mi jefa en ese entonces Liliana Navarro Gallo que también estoy muy agradecida con ella me dio la oportunidad de intentar entrar a trabajar ahí al hospital civil fue sin duda un trabajo difícil porque no tenía palancas por así decirlo familiares o algo para poder entrar a la institución como base y bueno después de mi año todavía regalé un año más estuve tratando de ahí abrir un nuevo servicio de investigación y sin duda es poca la experiencia que yo estudiaba mucho estuvimos publicando por ahí diferentes investigaciones que estuvimos haciendo con esto de terapia y otros servicios y bueno fue un año extra mi servicio de muchísimo aprendizaje el trayecto de poder entrar o no se estaba alargando y mientras tanto mi misma jefa me me ayudó a entrar a otra clínica donde hacía prácticamente lo mismo pero ya no en la parte pública como en este caso el hospital civil sino que en la parte privada esta institución se llama zambite que aún labora con el doctor Humberto Arenas y su hijo Diego Arenas con los cuales también estoy muy agradecida por por todas las oportunidades que me dieron y les digo prácticamente hacíamos lo mismo pero ya en hospitales privados entonces ya algún paciente con las mismas necesidades de nutrición nosotros íbamos y lo atendíamos dentro de esa oportunidad que tuve en zambite estudié un diplomado que es impartido por ellos de nutrición enteral y parenteral que es esto que les menciono vía sonda o vía directo a la a la vena lo cual en ese momento estaba yo súper apasionada con con todo lo que puede aportar la nutrición a un paciente con alguna patología y se me abre ahí mismo en zambite otra oportunidad inmensa que nunca lo creería que yo pudiera tener la oportunidad y pude ser colaboradora de un artículo en un libro el artículo bueno más bien perdón el capítulo es de nutrición en el adulto mayor y el libro es del doctor humberto arenas el libro de nutrición enteral y parenteral es poco lo que yo sabía sobre el adulto mayor pero se me dio la oportunidad estuve investigando bastante obviamente no fue sólo de mi autoría esto se con la fue una colaboración como les menciono con otro autor en españa pero bueno tuve ahí por ella puedo decir que que escribí parte en un libro no entonces pues esa parte fue importante para mí y en ese momento me vuelve a hablar mi mi jefa en el hospital civil y me dice sabes que prácticamente estamos para para que ya puedas entrar y bueno voy a dejar ahí eso un poquito en en pausa porque te les voy a decir qué fue porque no no me fui por esa parte de la nutrición clínica o la nutrición en en hospital justo al terminar la la universidad que hago ahí el otro camino en tuve la oportunidad de conocer el crossfit yo no conocía ni conocía la palabra ni conocía de qué se trataba un muy amigo mío ricardo mora abrió su primer gimnasio aquí en guadalajara de crossfit y bueno a mí me invitaron mis compañeras de vamos a conocer ese ese deporte es un gimnasio a ver si muy bueno en el ejercicio a ti te va a gustar y bueno yo no estaba acostumbrada a hacer ejercicio por verme bien sin duda es algo que siempre agradecí gracias a los deportes que yo hacía pero en sí no hacía pues gimnasio como tal para tratar de verme bien físicamente sino que me gusta más el hecho de competir o desafiarme a mí misma o compararme contra los demás en cuanto habilidades más allá de de un físico me doy la oportunidad de conocer el crossfit fue algo demasiado retador para mí yo estoy acostumbrada rápido destacar en cualquier disciplina que yo había practicado antes y el crossfit cambió por completo esa perspectiva odiaba con un entrenador me decía si no puedes tantas rondas en cierto tiempo haz menos si no puedes este peso puedes ponerle menos si no llegas los pies colgadas hasta arriba el tubo no importa llego a la mitad entonces todos esos si no puedes si no puedes si no puedes sin duda fueron la razón por la cual hoy tengo ya 10 años practicando crossfit un poquito más de 10 años ya y y bueno sin duda el crecimiento fue rápido gracias a todas las disciplinas previas que yo había practicado y bueno yo ignoraba completamente sobre el deporte yo pensé en realidad que sólo lo estábamos haciendo por físicamente vernos bien y era divertido el el retarte y compararte con tus compañeros pero llegan un día pegan un cartel sobre una competencia de crossfit que iba a ser aquí en guadalajara y se me volvieron a abrir esas puertas que yo había cerrado años atrás con el atletismo y la gimnasia no se me abre una oportunidad donde dije no sabía yo ignoraba que se podía competir en esto del crossfit no me inscribo a esa competencia la gano y pues por ahí hago el paréntesis porque fue la primera vez que yo gané dinero por competir o hacer lo que me gustaba en aquel entonces fue 2000 e inicios de 2013 cuando fue esa competencia está hablando hace 10 años y me gané 4000 pesos nunca lo voy a olvidar me gané 4000 pesos por competir un día y para mí fue de verdad del abrir las puertas más grandes y decir puedo volver a vivir del deporte puedo volver a ser la atleta que que siempre soñé no el vivir de lo que más me gustaba o lo que menos trabajo me costaba que es moverme y compartir esta experiencia no de ahí se abrió una cascada de competencias he ido a muchas competencias nacionales incluso e internacionales de las que mencionas que habíamos platicado al inicio de mis regionales yo participé en tres regionales que son de las competencias más importantes en crossfit digamos que es un nivel antes de llegar al al mundial de deporte que fue en 2014 en santiago de chile yo quedé en segundo lugar a nivel latinoamérica hubo también otro regional que califique en dalas en dos mil dieciséis y mi tercer regional que pude participar fue en río de janeiro en dos mil dieciocho en brasil sin duda bueno creo que santiago de chile en dos mil catorce fue lo que me me trasladó muy muy arriba en el deporte yo tenía año y medio haciéndolo y y estuve realmente muy cerca dos puntos de ir al mundial sin tener idea prácticamente de lo que ha simplemente agarrando todas las herramientas que yo construí cuando cuando era niña para poder aplicarlas en ese momento por ahí algunas otras competencias en equipo bodapalusa 2018 donde también tuve la oportunidad de en equipo estar en podio en segundo lugar es una competencia en miami también otra en segundo lugar estuve en colombia que son oportunidades que se me fueron dando y de verdad pues me dedicaba 100% al deporte yo trabajaba dando clases y de ahí en más era estar de lleno en en mi papel de atleta entonces de igual forma en cuanto yo entré al crossfit a los tres meses cosa que no sé cómo lo hice pero repito no me gusta cerrarme puertas o oportunidades les mencionaba mi amigo ricardo mora me ofrece la oportunidad de ser entrenadora en el gimnasio ahí que él había empezado y bueno pues con miedo y sin saber qué hacía decidí pues tomar el puesto de entrenadora simplemente sin una base como tal pero pues exponiendo toda mi experiencia que yo traía años atrás no quise que sólo eso me avalara yo tengo varias certificaciones como entrenadora tengo el nivel 1 y el nivel 2 como entrenadora de crossfit de la misma compañía tengo la certificación en weightlifting que es el levantamiento de pesas levantamiento de mancuernos o ejercicios con mancuernas tengo la certificación de crossfit kits que en su momento también fui entrenadora dos tres años de crossfit para niños y bueno algunas otras certificaciones de movilidad etcétera pero prácticamente por crossfit esas son las las más importantes que tengo y bueno les digo empecé a ser entrenadora poniendo en práctica todo lo que yo sabía como atleta y lo que yo aprendí infinitamente que también estoy agradecida con todos los entrenadores que han pasado en mi trayectoria que que sin duda pues gracias a ellos pues soy la atleta no que hoy soy igual forma la entrenadora que yo soy porque mi mi idea siempre va a ser yo ser la entrenadora que a mí me hubiera gustado tener no o enseñar las cosas como a mí me hubiera gustado aprenderlas o como me gustaría que me las hubieran explicado entonces fue muy rápido mi crecimiento también como coach y bueno también todo esto de la experiencia en las competencias me dio el crecimiento muy rápido con todo esto dejando un poquito atrás esta fue mi mis mis inicios a crossfit y voy a conectar ahora si el tema que había dejado ahí un poquito pausado de la nutrición clínica entonces llegué al punto donde yo estaba simplemente empezando en crossfit tenía prácticamente un año año y medio ahí en en crossfit y pues por otro lado ya había terminado mi año de servicio social en el hospital civil y mi año extra junto con zambite que era la clínica privada y en eso mi jefa me dice oye ya ya está todo para que podamos ya registrar tu huella y todo tu gafet para que entres ya como como adscrita a la planilla de nutrición clínica en el hospital civil de guadalajara y pues obviamente me llenó de emoción me vuelvo a poner la bata y dije claro que sí esto es lo que lo que yo más quiero en ese entonces yo iba al hospital civil en las mañanas más o menos iba de siete de la mañana a una de la tarde salía me iba a la univa a jugar basquetbol de una a tres y me iba al gimnasio a dar clases de de en ese entonces de cuatro de cinco de la tarde a nueve o lo daba de repente un poco antes y entrenaba y luego ya daba las clases de cinco a ocho me parece cinco a nueve aproximado y pues en ese entonces me hice mi jefa y dije claro déjame voy y y le renuncio a ricardo en el gimnasio en el que yo estaba de entrenadora fue creo de las decisiones más difíciles que he tenido y le digo a ricardo en ese momento sabes que yo me retiro de ser entrenadora por fin se me da la base en el hospital y me dice no como crees te voy a hacer socia de otra sucursal que queremos abrir no te puede decir entonces si es verdad tener mi negocio propio eso va a ser sin duda un crecimiento importante para mí poder seguir entrenando y era toda mi pasión en ese momento aparte del hospital pero el ejercicio era una locura para mí vuelvo entonces con mi jefa del hospital y le digo sabes que no me van a dar allá una sociedad mejor dejo el hospital me dice no cuál vas a dejar el hospital combina los dos vente en la mañana al hospital y te vas en la tarde a tu negocio del gimnasio y en ese momento dije claro es todo lo que había soñado en la mañana un trabajo y en la tarde otro y bueno para no hacerla tan larga llega el momento en que tuve que hablarlo con mi papá y yo en mi interior pensaba que su respuesta iba a ser pues claro que está muy fácil te pagué la licenciatura en nutrición la carrera para que te dediques a eso ellos sabían lo mucho que yo ansiaba por por entrar y lograr ser base ahí en el hospital pero su respuesta fue la verdad lo que menos te cueste trabajo hacer a las seis de la mañana así tú te tienes que levantar todos días a las seis de la mañana que es lo que menos te pesaría le dije la verdad ponerme unos shorts y ponerme tenis y compartir mi experiencia en cuanto a la parte de salud y en cuanto al ejercicio y bueno la respuesta fue esa yo dejo la parte clínica que sin duda fue una parte que que me dio mucho crecimiento y me apasiona la fecha pero bueno no tengo ahorita la oportunidad de de ponerlo en práctica pero fue algo que aprendí y crecí mucho y bueno empiezo a dedicarme ahora sí 100% como atleta yo trabajaba cuatro horas en la mañana de seis a diez y de ahí en más no hacía otra cosa más que entrenar tres horas en la mañana ir a comer dormir y entrenar otras dos horas en la tarde y por eso es que fue todo mi crecimiento como como atleta en las competiciones que les que les mencionaba tiempo atrás entonces sin duda el cambiar vidas en la parte como entrenadora y como les mencionaba tal vez no tengo mi consultorio como tal que muchos esperan que es lo único que hace un nutriólogo pero yo con mis 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 alumnos o todos los atletas pues siempre trato trato de de incluirles más allá de sólo como levantar una pesa sino como tu entorno puede ser más saludable no entonces si por ahí mis mis alumnos me están escuchando sabrán lo lo insistente que puedo hacer en todo lo que puede cambiar nuestras vidas con el hecho de hacer ejercicio no y yo lo pongo en práctica porque a mí el ejercicio pues ha marcado mi mi estilo de vida otro paréntesis del que puedo platicarles por ahí fue se me cruzó ahí en en 2018 la oportunidad de participar en hexatlón estados unidos voy a ser sincera aunque muchos odien lo que voy a decir yo no sabía ni lo que en lo que consistía el hexatlón pero vía instagram un representante por ahí deportivo me contactó y bueno es que puedo tener la oportunidad para me hace la invitación fue algo muy muy rápido en cuestión de dos tres días yo ya estaba ya en cuatro o cinco días ya estaba en méxico haciendo menos exámenes médicos y ya estaba ya en en república dominicana grabando se me dio la oportunidad de entrar a la primera temporada de hexatlón eeuu pero no entré como participante inicial el juego ya tenía el programa ya tenía tres meses y yo entro como suplente de algunos ahí lesionados que fueron saliendo y yo fui una de las suplentes pude participar durante un mes no sabía en realidad mucho a lo que iba y me explicaron bien yo estuve en el equipo de los famosos y y bueno sin duda les puedo decir que es la experiencia más grande que he tenido a nivel deportivo porque lo hice por mera diversión yo no tenía alguna presión alguna porque no es a lo que me dedico yo hacía crossfit hice gimnasia hice básquet hice natación atletismo etcétera pero no me dedicaba a ser un atleta de hexatlón por así decirlo no pero si ustedes imaginan el vivir un mes en una misma casa con ocho siete cinco personas que al final nos íbamos reduciendo ahí en el equipo pero todos atletas olímpicos luchadores a nivel mundial competidores de mma profesional etcétera pues fue un crecimiento increíble no yo vivía pues cien por ciento de estar jugando puntería en los ratos libres me desconecté completamente de mi vida aquí en méxico no tenía un celular no tenía un reloj no tenía ni artículos personales pues entonces fue un desconecte muy completo para mí creo que fue algo un crecimiento mucho a mi autoconocimiento y bueno sin duda fue una experiencia les digo el el jugar todos los días a a los toboganes y a los pasadizos por así decirlo si al final jugar a tirar unas cositas sin duda era pues increíble no lamentablemente pues duró solo un mes que cambiaría de hexatlón haber entrado como una participante inicial no haber entrado desde como ellos iniciaron para yo conocer los circuitos y tener la misma experiencia que ellos y bueno irme desarrollando pues desde un inicio con con más experiencia pero sin duda no me arrepiento y fue algo que me dio mucho autoconocimiento y demasiada diversión donde pude disfrutar pues un poquito de todo lo que había hecho en mi vida no de repente ponía punterías que decía claro yo jugué tenis claro yo jugué básquet y bueno pues un sinfín de habilidades que me ayudaron a poder sobresalir o aguantar ese 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 tiempo ahí en el hexatlón y pues un poquito ya les platiqué de mis deportes como niña mi crecimiento en el crossfit en la nutrición y hoy en la actualidad yasmín sigue haciendo crossfit yo sigo entrenando no con la misma intensidad que antes no con los mismos objetivos de antes que les decía vivir de ser la mejor atleta de méxico la mejor atleta del mundo que tal vez era descabellado pero hoy les puedo decir vivo del deporte sí pero no como atleta hoy me apasiona mucho más o abrir la oportunidad de tener mi mi negocio propio yo pude abrir mi propio centro de entrenamiento que se llama magno training que hoy es un crossfit afiliado y tenemos el de 2020 yo les puedo decir cómo iniciamos pues fue un sueño que que tuve junto con jimena reynosa que sin duda es el apoyo más importante que tengo en este proyecto todas las bases fueron de mis papás mis papás me dieron pues el sustento económico primeramente y el apoyo para yo animarme a emprender este nuevo proyecto abrimos justo una semana antes de que iniciara pandemia podría arrepentirme y decir que la pandemia fue lo peor que me pudo haber pasado pero yo lo lo refiero como que fue todo lo contrario creo que la pandemia me ayudó bastante porque fueron fue un espacio un tiempo que me ayudó a seguir perfeccionando como quería el gimnasio a seguir construyéndolo a tener el material completo para cuando llegaran mis alumnos después de esos tres meses de de ausencia y de entrenar en casa siempre soñé con tener este proyecto y mi principal objetivo era poder transmitir toda mi persona en este centro de entrenamiento poder transmitir cómo me gusta trabajar en cuanto al orden en cuanto a la limpieza en cuanto a una un ambiente propicio al bienestar o a la salud de las personas donde no hacemos el ejercicio por ponernos grandes o por ser los mejores del mundo simplemente yo busco acercarme o entender el objetivo de cada persona tengo desde ahorita mi chica más pequeña de 12 años hasta mi atleta más grande de 73 años y simplemente con cada uno trato de trabajar un un objetivo diferente otra de mis aliadas a magno training es jasmino campo con la cual estoy también creciendo desde muchos años atrás pero ella y yo estamos de la mano en este proyecto en la parte del coaching como entrenadoras y buscamos siempre el objetivo conocer el objetivo de cada uno de nuestros atletas si uno de ellos me dice yo quiero ser competitivo quiero ganar competencias en méxico etcétera bueno le pondré muy en claro las necesidades o lo que hay que cumplir para lograrlo pero te les digo también tengo una niña o tengo una persona mayor donde sé que lo hacen por salud por verse estéticamente mejor porque el médico les recomendó etcétera entonces hoy la comunidad de magno training va más allá de 200 socios a los cuales estoy agradecida por su confianza pero sobre todo estoy comprometida a su a su avance tanto físico como en salud y bueno creo que ellos confían plenamente en las diversas actividades que les hago donde busco que muchos inclusive dejen de fumar empiecen a comer mejor ya no se desvelen ya no tomen tanto en fines de semana obviamente todo con medida dependiendo los objetivos que buscan pero les digo más allá de del solo enfocarme en el ejercicio es este tema de la nutrición o cambios de hábitos para que puedan pues tener una vida más saludable y poder contagiar porque no ellos inspirar a otras personas así como yo lo hago hacia hacia ellos no entonces sin duda me gusta mucho compartir mi experiencia o mi conocimiento en cuanto a esta parte de entrenadora o como atleta pero también he tenido la oportunidad de hacerlo un poquito en la parte más académica tengo tiempo ya siendo docente en el diplomado de nutrición deportiva por parte de la univa donde tengo ahí un un módulo donde doy quina antropometría que soy antropometrista certificada nivel 2 por el isac que son todas estas medidas que hacemos corporales para conocer la grasa músculo hueso etcétera de de un paciente y poder medir su su seguimiento doy esa materia en el diplomado de nutrición deportiva de la univa y también doy ahí una parte práctica sobre hidratación y pruebas de sudoración y ahorita otro proyecto que también me me apasiona mucho que me dio sin duda muchísimo miedo aventurarme a ello porque sé toda la responsabilidad que esto conlleva pero agradezco infinitamente también a ángel gamboa ya ya top learning a toda la planilla por la oportunidad de abrirme el espacio y y poder crear este curso de nutrición desde cero es un curso virtual que le dediqué más de seis meses a no hacer otra cosa más que estar en la computadora y como les mencionaba me gusta ser la la docente o la maestra con la cual me hubiera gustado a mí aprender no y este curso fue creado para todas las personas que sé que tienen esa inquietud de de cómo comer mejor o qué puedo hacer para para cambiar esos hábitos mejorar mi físico etcétera pero no lo sé hacer de manera adecuada no tal vez lo lo principal cuando uno ya empieza a verse la lonjita o empieza a ver que empieza a embarnecer pues lo primero que busca es voy a dejar de comer chatarra pero a veces hasta dejan el pan dejan la tortilla dejan todo o empiezan a dejar de cenar o empiezan a dejar de desayunar sin conocimiento alguno no muchas veces no no nos acercamos a un nutriólogo que obviamente sería la la recomendación principal y y hablando un poquito con top learning y con ángel pues vimos esta la importancia no de esta necesidad de las personas de que conozcan su cuerpo cómo es que funciona mi cuerpo en general cómo es que funciona o reacciona a partir de de los alimentos que que yo consumo qué importancia tiene o qué diferencia tiene el que yo tome agua natural contra un refresco o por qué no empezar poco a poco a disminuirlo con refresco light o con un agua de fruta etcétera y y bueno no como tal el curso sustituye a un nutriólogo porque mi recomendación siempre va a ser la nutrición debe ser personalizada y guiada por un profesional pero en este curso sin duda busqué impactar a más personas fuera de las que yo tengo a mi alcance porque en la vida personal los que me conocen pues siempre insisto en este cambio de hábitos y en elegir o tomar mejores decisiones para que a la larga sea pues un progreso en tu físico y en tu salud y no todo lo contrario no como irle quitando al cuerpo poco a poco pero no algo drástico que pueda ser también dañino a la salud pero sí como ir haciendo pequeños cambios en nuestras decisiones en la ingesta de nuestros alimentos para que a la larga sea mejor nuestro físico y nuestra salud entonces pues con top learning pudimos tener esta oportunidad de impactar a más personas donde puedan conocer cómo funciona su cuerpo cómo hacer pequeñas decisiones o tomar cambios entre qué alimentos elegir cómo cuidar tus porciones qué hacer cuando vas a un restaurante etcétera y pues te digo el principal objetivo de esto es impactar a más personas en esos pequeños cambios o conocimiento no porque muchas veces no sabemos la diferencia entre un alimento y otro y consumimos cosas pensando que nos hacen bien cuando no es así no entonces si les doy un general de mi vida hoy sigo incursionando en esta parte de la docencia ahora ayudada por estas plataformas virtuales donde puedo ayudar al tema de la nutrición un poco también en la univa que lo sigo haciendo presencial pero un poco más a la parte del deporte en magno training que prácticamente estoy todo el día ya sea entrenando o impartiendo mi conocimiento hacia hacia mi comunidad y bueno sin duda 100% agradecida a todo lo que fui desde la niñez y a todas las personas que pues me han podido apoyar a este crecimiento entonces podría resumir un poco mis 35 años de edad en estos ámbitos que se han podido apoyar a este crecimiento hacia mi comunidad